César Saludos para César y el grupo indomable de Chihuahua Ahí lo va a estar rolida Ahí lo va a asompar Porque soy como soy se me tome despreciar Porque vivo entre gente que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tu rueda como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con mucha ternura Porque soy como soy se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo me estás derrotando Yo no tengo derecho de dar por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando en el mundo Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero ni nada ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así somos nuestros pa' poder olvidar tantas cosas tendrán que matarnos Si de veras te vas me lo dices de frente Y si piensas mandarme una carta mejor ni lo escribas mejor ni lo escribas Es que a Dios corazón te lo digo mirando a tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida saludo saludo saludo